Ven a cuidar a mi niño, a mi niño, ser portagero. Ven a cuidar a mi niño, a mi niño, ser portagero. Hola, buenas noches a todos y todas. Gracias por estar aquí esta noche en el acto de inicio de la Navidad Montañana. Creo que tenemos un cartel de lujo este año. El comienzo de esta noche comenzaba con un cuento que ha sido una reflexión sobre la Navidad. Y era de un niño, un niño como ellos y ella. Entonces, el día de hoy es para el Belén, el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos. Le he pedido a los pequeños que no se bajen. Porque creo que para reconocer la labor que cada año hace tono con la obra de arte, que podemos disfrutar todos los montañaneros y visitantes, amigos de este pueblo que se acercan a esta Montañana para poder contemplarlo. Y la labor de Juan Carlos también con los efectos de las luces. Creo que la mejor compañía que podemos tener, tanto el alcalde como yo, para hacer la entrega a ella de los niños y niñas de Montañana, que seguro son los más que disfrutan del Belén y los más que te lo agradecen, tono y Juan Carlos. Tengo los focos de frente, no veo nada. Es semofónica. A ver, antes de pasar a la entrega, porque tono ya sabemos que año tras año no consigo que diga ni una sola palabra, y darle la palabra al señor alcalde, felicitarles a todos en la Navidad y a todas. Desearles un próspero de 2014 y felicitarles de una manera muy particular a estos niños y niñas, porque lo han hecho muy bien. Felicidades. Y saben que además nos vamos a tener muchas gracias. Esta pequeña Ronda, ya tengo que decir que hemos tenido el tiempo justo, los días de temporales siempre fueron los días de ensayo, y es porque surgían bien, pero lo han hecho fenomenal. También decía la reflexión que Navidad era compartir y entregar para los demás. Bueno, pues yo voy a pedir también un aplauso y quiero, y yo en el ayuntamiento, queremos agradecer el tiempo que Llané ha compartido desinteresadamente con estos niños y niñas, para que yo estuviera aquí en la Rondalla y podamos disfrutar de ella a lo largo de la Navidad. Ha sido de una manera totalmente desinteresada y con muchísimo cariño. Lo que le trae mi hija de la Junta. A los padres y a las madres sin vuestra colaboración y sin vuestro compromiso para que los niños participen en las actividades, no sería posible que cosas tan bonitas cuando pudiéramos sacarlas adelante en el municipio. Decirles que el próximo fin de semana será el desmediente, que los niños actuarán también el sábado con la inauguración. Ya sacaremos los carteles mañana en los programas, pero decirles que desde el ayuntamiento se ha preparado un fin de semana dinámico para disfrutar de la Navidad en familia. Habrán cosas a lo largo del día, tanto en la Casa Luján, que es donde es el bebé viviente, como por el pueblo y el mercadillo. Y que es para todos los gustos, para los niños, para los mayores. Se trata de compartir, de disfrutar y de hacer un pueblo que hace mucha falta. Así que yo sin más le paso el mal a la bala de la tarde. Y nada, repito, feliz Navidad y próstero dos mil gastos. Bueno, ya están interviniendo todos, todos los niños. Todos los niños han intervenido y ahora intervienen Goreti, con la profesora José Adrián y Goreti Rojas. Por estar aquí en el inicio de la Navidad en Punta Llana, con este acto que han iniciado, bueno, estos niños y niñas del municipio. Y yo creo que, bueno, a todos nos ha gustado, para que vayan entrando ya, estaba diciendo abierto, que vayan fijándose, porque, bueno, el pueblo divino de Punta Llana tiene candela y parece que es muy buena. Bien, como digo, estamos al inicio de nuestra Navidad en el municipio de Punta Llana. A partir de hoy, de mañana, va a estar abierto el bebé. Voy a agradecer, como todos los años, el buen hacer, el buen trabajo, el detalle, que tanto Tono, como Juan Carlos, Emiliano, los demás que han colaborado, pues, como digo, agradecer el nombre del Ayuntamiento. Yo creo que ya esta tarde me estaban llamando, mandando WhatsApp desde los sauces, a ver si ya estaba inaugurado y si podía venir a verlo. Por lo tanto, yo creo que eso dice mucho, dice mucho porque año a año vamos teniendo preferencias en Punta Llana de la Navidad. Este viene de la Casa de la Cultura, y en el viviente ha celebrado cualquier medida en el próximo fin de semana, 21 y 22, en el entorno de la Casa Rojada, el Día de Reyes también. Son referencias que tenemos en nuestro municipio, por lo tanto, yo creo que es importante y ponerlo en valor. Por lo tanto, agradecer, gracias Yanni, por, bueno, todo lo que nos ha ofrecido hoy, ver todo hoy, la rotalla de los divinos, la rotalla de los 70 a disposición también para lo que necesitemos, por lo tanto, también hay que agradecerlo. Y, bueno, ya seguimos mañana, por ahí estaba también don Durian Párroco, a partir de mañana con las misas de luz en todos los barrios. Por lo tanto, yo creo que tenemos continuidad de actos religiosos y institucionales, por así decirlo, los que organiza el Ayuntamiento, desde ahora hasta el día 6 de enero va a celebrar la actividad de los Reyes Magos. Por lo tanto, desde la Iglesia Vida Monterana les invitamos a disfrutar y, por supuesto, aprovechar la oportunidad, como bien decía por el día antes, para desearles una feliz Navidad en familia, en compañía de amigos, un tiempo para, bueno, reflexionar, para compartir, para, para, a esas personas que tenemos al lado, porque igual durante todo el año estamos en nuestros quehaceres, pues yo creo que van a acordarnos de los mayores, de los más pequeños, y, por lo tanto, disfrutarlo en mi familia. Simplemente eso, y dejarles, desearles una feliz Navidad y un propio también año 2022. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, termina la intervención, termina la intervención de Goa, Adrián Hernández y Goretti Rojas, y ahora les entregan los agradecimientos a Dono y 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 a Juan Carlos. Ya cada año recuerdo de cada una de las obras de arte que hacen Juan Carlos y Dono, pero también agradecer el trabajo y el cariño que ponen año tras año otros velenistas, que también vienen y colaboran muchísimo con Dono, y alquistando el ayuntamiento, como Dono también les está muy agradecido, como hay Ramón, Marina, Emiliana, Isabel y también de apoyo a Juan Carlos, Jaime e Ignacio. Muchas gracias para ellos también, de todo corazón. El ayuntamiento de Punta Llana a Don Juan Carlos López Rodríguez, en reconocimiento a su gran trabajo y dedicación en la elaboración de Belén en la Casa de la Cultura de 2013. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos López Rodríguez es el encargado de la iluminación y efectos del séptimo Belén de la Casa de la Cultura, un año más como siempre. Y después se lo entregarán a Dono, a Don Antonio Concepción Hernández. El ayuntamiento de Punta Llana, a Don Antonio Concepción Hernández, en reconocimiento por su gran trabajo y dedicación en la elaboración de Belén de la Casa de la Cultura de 2013. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, y ahora ya, de verdad que ya para finalizar y pasar a la bendición del Belén con nuestro párroco Don Julián, que ya será en el garaje, los niños ya pueden ir bajando, poquito a poco en silencio, y ya pueden ir subiendo la ronda de los divinos de Punta Llana para disfrutar de unos villancitos, bajamos al garaje, la bendición, encendemos el Belén y volvemos aquí para compartir todos un chocolate. Gracias. ¡Bravo! 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 Muy bien, señoras y señores, antes de, mientras se va colocando la ronda ya, comentarles varias cositas que hemos visto hoy. Hemos iniciado el acto de inauguración del Belén con los niños de la rondalla infantil, después, a continuación, la entrega de los agradecimientos de la mano de Don Juan Carlos López Rodríguez y de Antonio Concepción Hernández, tal y como se esperaba. Mañana se publicarán los programas, como acaban de decir, y después, precisamente, vamos a disfrutar de la rondalla Lo Divino de Punta Llana con varios villancicos y después, bajaremos al garaje para la inauguración oficial del séptimo Belén de la Casa de la Cultura de Punta Llana. Además, empezaba también con ese maravilloso cuento que hace una reflexión sobre la Navidad, sobre un niño, y la verdad que nos ha parecido bastante interesante. Seguimos con esta retransmisión, señala en directo desde la Casa de la Cultura, como les decía, acto retransmitido en directo para todos los espectadores de DPS Televisión de cualquier ámbito público. Un saludo muy grande desde aquí y seguimos aquí en directo, ya como les estaba comentando antes, inauguración del séptimo Belén. Gracias. Gracias.